No sé si tú eres como yo, pero a veces lucho con esto de la preocupación y el afán y es algo que he tenido que aprender y así como lo hablamos de ser un hábito leer la Biblia se ha tenido que volver un hábito a hacer ciertas cosas para esos momentos donde me siento afanada y estresada y te los quiero compartir para que evitemos este año o en la vida andar en caos y volver a estas verdades Recuerdo que cuando pensé en grabar este tema es porque estaba leyendo el libro de Josué y llegué a este pasaje que dije qué maravilloso es Dios, qué tan bueno es Dios y la verdad es que a veces por falta de conocer la palabra, por falta de tener esa relación con Dios cuando hay causa a nuestro alrededor nos llenamos de caos y empezamos a correr en lugar de recordar la soberanía de Dios de recordar quién es Dios y poder vivir confiadas en quién es Dios Yo me tatué, aquí no me linchen, aquí me tatué, Salmo 23 porque ha sido un Salmo que me recuerda quién es Dios para mí y la seguridad que obtengo en Dios y en mis momentos complicados de verdad que yo recito el Salmo 23 y me pongo a leer el Salmo 23 y fue un Salmo que de hecho así se llama uno de los capítulos y justamente les cuento esto del libro que va a salir este año así que espero no muy pronto porque he encontrado estas verdades que me hablan del carácter de Cristo y que me ayudan en esos momentos donde ante mis ojos puedo ver un caos o puedo creer que no sé ni qué hacer con mi vida pero primero les quiero leer este pasaje en Josué capítulo 5 versículo 12 y se los quiero explicar después pero dice y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año para tener un poquito de contexto de qué está sucediendo aquí si es que no conoces la historia del pueblo de Israel el pueblo de Israel estuvo por años caminando en el desierto y estaban en el desierto no había nada que comer y Dios en su manera de suplir esa necesidad hizo que del cielo cayera maná que es este como hojaldres con miel decía que estaba pues en la Biblia dicen que estaba delicioso y cada día llovía este maná y les daba lo que necesitaran en ese momento pero ellos tenían una promesa de la tierra prometida o sea ellos estuvieron caminando por esos años en el desierto porque Dios les había prometido darles una tierra en particular entonces aquí está diciendo que al día siguiente que ellos llegaron ahí dejó de caer el maná porque comenzaron a comer del fruto de aquel lugar y ya nunca jamás volvieron a tener maná porque ahora tenían esa tierra prometida donde podían tener alimentos y todo esto y la razón que esto me llamó la atención es porque vemos como Dios los cuidó día a día que ellos tenían que depender día a día de que Dios iba a proveer porque eso estaba fuera de su control y en el momento exacto dejó de darles el maná porque ahora iban a tener otra provisión y a veces vivimos un poquito en nuestra humanidad viendo nuestra situación lo que está enfrente de nosotros lo que nosotras podemos hacer nuestras capacidades y haciendo eso siempre vamos a estar en ese afanamiento porque lo cierto es que no tenemos control de nada que las cosas cambian que podemos tener planes y se desmoronan que hay cambios de rutas que o sea la vida es un misterio para nosotros pero para Dios Él conoce todas las cosas nada es desconocido para Él Él tiene un plan y Él nos habla de ese cuidado que Él tiene de sus hijos y lo podemos ver con ejemplos como estos que tú y yo en esos momentos donde la situación no está saliendo como queremos que tal vez te dan noticias que no estabas esperando que tal vez estás luchando en tu corazón que tal vez estás pasando por necesidades que en esos momentos puedes recordar el carácter de Cristo que en esos momentos puedes recordar quién es Él y lo que Él te pide en su palabra y para eso te quiero compartir y yo les he hablado mucho de Filipenses 4 pero es que para mí yo no sé qué haría sin este pasaje de Filipenses 4 la verdad que en momentos porque una de las cosas que lucho bastante es en sobrepensar batallo mucho en eso en que alguien dijo algo y lo sobrepienso y me hago un cagos en la cabeza pero mal o sea de verdad y días después meses de eso puedo estar analizando una conversación o sea mal y eso me quita la paz a veces eso me causa ansiedad todo por mi cabeza a veces cuando me empiezo a estresar de que tengo muchas cosas que hacer y que veo el tiempo y digo ay cómo le voy a hacer y me empiezo a afanar tengo que frenar o sea son momentos en los que tengo que descansar en quién es Dios y siempre 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 vuelvo a Filipenses 4 y te quiero leer los versículos del 6 al 9 que dicen por nada aquí ya nos podemos frenar por nada estén afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto haced y el Dios de paz estará con vosotros aquí nos dice que por nada debemos estar afanosos pero Ed ya pues que tú no sabes lo que está pasando en mi matrimonio por nada estén afanosos pero es que Ed ya tú no sabes cómo están mis hijos por nada estéis afanosos pero es que ya no entiendes no tengo carro no tengo trabajo y quiero estudiar por nada estéis afanosos pero es que ya no entiendes que voy a cumplir 40 y no ha llegado el hombre de mi vida por nada estéis afanosos entonces podemos ver que no hay ni una sola razón válida para estar afanados pero lo que me encanta es que Dios no solamente te está diciendo hey no te afanes hasta ahí lo dejan no te está diciendo que hagas conocer tus peticiones si algo te está afanando eso es una petición que tienes tú no como que es que no sé mi trabajo mi familia mi salud mis emociones mi mente yo que sé mis afanes el estrés las cosas que hay que hacer dice que esto sea conocido delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias a veces en esos momentos de afán la gratitud sale por la ventana y todo sale mal y Dios no me ama y Dios no me quiere y todo no con gratitud vienes y tú le presentas tu petición a Dios pero no se queda ahí tampoco dice haces esto dice y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento una paz que no podemos comprender guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús este es un pasaje que yo me recuerdo constantemente y le digo Dios en tu palabra dice que te presente mis peticiones y que tú vas a guardar mi mente y mi corazón y que más arde esa paz y te agradezco te agradezco porque sé que tú tienes control que tú vas delante que pase lo que pase y llega una paz dentro de mí no porque todo va a salir como yo pensaba no porque la situación inmediatamente mágicamente se resolvió pero porque sé que no tengo que cargar con esa preocupación sino que Dios me dice entrégamela y mi paz va a estar contigo después te dice piensa en todo esto y te empieza a dar una lista del 8 hasta el 9 vemos instrucciones de lo que debemos de hacer en esos tiempos de afanamiento entonces te quiero compartir esto porque en esos momentos que van a llegar tal vez todavía te ves muy optimística en este año no todavía el optimismo todo lo que da pero eventualmente la vida se compleja se acompleja o sea llegan problemas y llegan situaciones y en esos momentos o podemos reaccionar a la luz de nuestra carne o podemos aferrarnos al carácter de Cristo podemos aferrarnos a sus verdades y recordar lo que dice su palabra no cargando ese afán sino que entregándoselo a Dios y permitiendo que sea Él el que se encargue de todo y que simplemente a ti te llene de su paz no carácter de Cristo Gracias.